Hola gente, ¿qué tal estamos? Capítulo 12 de Chunibout. Para quien no sepa quién soy a estas alturas, soy Paquejo. Y este es el canal de No Soy de Anime. Capítulo anterior. Terminó un poquito mal, ¿no? Un poquito tristón todo el asunto. Y el capítulo de ahora no promete mucho más porque, llámame loco, no sé qué parte de ir a ver la tumba de tu padre puede ser un capítulo no triste, pero tengo esperanzas. He visto varios comentarios diciendo Capítulo 12, capítulo 12. Así que, interesado me tenéis. Así que, nuevamente, empecemos otro capítulo en 3, 2, 1, let's go. Ah, lo hizo. Entonces sí lo hizo en su momento. Gracias. Gracias. Bueno, por ahora todo ha transcurrido con normalidad, ¿no? Esperaba más drama, la verdad. Esperaba mucho más drama, pero bueno. No nos adelantemos. Disfrutemos del opening. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Teta. 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 ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? ¿Por qué no os vais un poquito a la mierda? Interesante, ¿eh? Claro, todo... Desde su punto de vista todo os está borrado. Pero en realidad es... apasionarte ¿no? Apasionarte por algo mucho. Bueno Bueno, en Japón tienes la costumbre de, si algo te gusta mucho eres otaku de los tren, otaku de las cámaras, de fotografía, le llaman otaku a una persona que se obsesiona mucho, no por una sola cosa en concreto. Entonces, ¿qué haces aquí, señor? ¡Vayas a casa, señor! Bueno, tiene que haber gente para que te digan, no vayas a la vía de tren, que no hay trenes. Pero tú, rica, tú eres feliz, rica. Ya sabes, Yuta, a recogerla y también a agarrarla y a llevártela de ahí. No. No envíes eso. Mira al amigo Yuta. No me jodas que fue una carta que se envió a sí mismo. Yo no sé si tengo algo así. Yo creo que tengo, en el campo de un tío mío, tengo una cápsula del tiempo. Algo que enterré cuando tenía 15 o 16 años y que abriría en un tiempo. Creo que en el campo de un tío tengo algo así parecido. Sé que no es lo mismo que mandarte una carta al futuro, ¿no? Pero ya me entendéis. Juraría que tengo algo así. Tienes que ser muy... Muy gracioso, de alguna forma, ¿no? Mandarte un mensaje a ti mismo. ¿No? 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 Joder, qué bien suena. Este sí tiene todos los detalles, ¿eh? Hasta gorrito para dormir. Muy bien, yo está muy bien. Comen. Comen. Se aprovecha de que no la reconoce para pegarle. Joder, qué triste. Es verdad. Es que suena tan triste. Es que no se siente real. Es que noOS hace que no se todo es tan triste o posible. Lo que se siente real. Lo que nos hace Real. Lo que nos hace al NOC. Gracias. Para poder venderla supongo Porque la madre Si el padre ayudaba económicamente y tal Una casa tan grande A lo mejor era mejor venderla y ya está Mira tú Yo pensaba que lo había visto de pasada Que literalmente era el total culpable De su síndrome de estado borrado Gracias. Cuidado que te matas A ver, por más que vaya en bicicleta Es un viaje Que ha hecho en tren Si llegas ahí en manoche Creo que Utah debería dedicarse al ciclismo profesional Toma ya Gracias por ver el video Abuela el arma Cuidado ahí Abuelo, dése cuenta ¿Y cómo han llegado aquí? Lo haces muy bien Es casi como si lo hicieras cada noche Ok, misterio resuelto ¿Y cómo han llegado? No Mira, te voy a hacer una cosa rica Gracias por ver el video 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 Y todo eso Me he quedado un poquito Me he quedado un poco triste La verdad Pero bueno, se me pasa en 10 minutos Es lo bueno que tiene ser tonto como yo Chao